Hola mis beauters y bienvenidas de nuevo a mi canal de youtube Bienvenidas y bienvenidos, ya sabéis que yo os englobo al pequeño porcentaje de chicos que me veis En el vídeo de hoy os traigo un look, el que veis básicamente, con productos de maquillaje de Mercadona Que tenía muchísimas ganas de volver a hacer un segundo vídeo de cositas de Mercadona El primero que hice hace ya unos cuantos meses y bueno digo meses y seguramente haya pasado más de un año Seguramente no, ha pasado más de un año Os gustó muchísimo, es uno de los vídeos que más visualizaciones ha tenido la historia de mi canal A mi me gustó muchísimo hacerlo pero era solo de productos de rostro, de cuidado facial Mascarillas, cositas que nos poníamos en los ojos y demás Pero no hablé de nada ni probé nada de maquillaje Y tenía muchas ganas de hacer un look entero de cositas de maquillaje Porque el otro día fui más tranquilamente, vi cositas nuevas que habían sacado Y digo esto a mis chicos les va a encantar verlo en el canal Así que aquí estoy con toda la artillería fina No son muchas cosas, solo tengo cuatro cositas Pero bueno son cositas muy interesantes que han hecho que yo pueda tener esta cara hoy No me voy a entretener más porque sé que tenéis muchas ganas de ver que tal están funcionando los productos Cuáles he comprado y demás Así que no ponemos al lío Bueno como veis ya tengo la piel preparada He utilizado mis productos habituales de rostro, de base de maquillaje, corrector, bronceador, iluminador y colorete Los que llevo en mi neceser de todos los días Porque en el vídeo de hoy solo voy a utilizar productos que tienen que ver con el color No voy a utilizar ningún producto de rostro No obstante si es un tema que os interesa y queréis que pruebe productos de Mercadona de rostro Dejádmelo en la cajita de información y yo haré todo lo posible para que así sea Bueno la paleta es preciosa A mí me encanta O sea por fuera me llamó muchísimo la atención Los colores me parecieron súper bonitos Con este título en dorado Muy mono La verdad es que es súper compactita Además viene con imán Lo cual es muy guay para transportar también Está súper bien Han hecho esta y otra más Yo la verdad es que la otra no recuerdo muy bien qué tonos eran Pero esta es la que más me gustó Así como un poco más de brilli brilli La otra era como más neutros y más mates yo creo Entonces bueno como las toqueteé ahí Y ahora vais a ver los swatches Pero el que menos pigmenta es el mate negro Como suele ser habitual en marcas low cost Que las sombras mate pues por norma general no pigmentan mucho Pues no me llamó tanto la atención Sin embargo esta creo que tiene tonos preciosos Y la pigmentación vais a ver que es Por lo menos en la piel Un poco alucinante Así que lo dicho Vamos a ponernos manos a la obra Vamos a empezar con los ojitos Voy a empezar a dar un poquito de claridad Sin más con este de aquí en medio Vamos a dar un poquito de claridad Lo que es en el centro Y un poquito hacia el interior Para dar un poquito de luz ahí No tengo muy claro qué voy a hacer Como siempre Ya sabéis que yo me vengo arriba Y no tengo muy claro nunca qué es lo que voy a hacer No llevo primer Esto quiero que quede claro Yo normalmente siempre me pongo primer Después del corrector en el párpado móvil Pongo mi primer de ojos Mi prebase para que aguante más Y después aplico la sombra Pero quiero ver qué tal se comporta sin ayuda Vale entonces hoy no he puesto prebase Pero que sepáis que normalmente es algo que siempre siempre utilizo Voy a utilizar después este del centro Mezclado con este un poquito Vamos a jugar un poco Para lo que es el centro del párpado Y hacia el exterior De momento difumina bien Y eso que parece Que los claritos son los que menos pigmentaban Al menos en el swatch Simplemente estoy creando de momento una base Como así bastante luminosa Para lo que es la cuenca Como solo tengo mate este Y no quiero hacer una cuenca negra Voy a mezclar un poco este de aquí arriba Con el naranjita Vamos a ver Qué tal queda esto Para dar un poquito de profundidad Es que no quiero utilizar El negro en la cuenca Y de por sí yo no soy muy de De cuencas irisadas Vale a mí las cuencas siempre me gustan mate Pero bueno en la paleta La verdad es que he hecho un poquito de menos Que a lo mejor estos dos son similares Uno es un poco más topo Y el otro es un poquito más champán Pero no dejan de ser tonos similares Y a lo mejor para un look completo Sí que he hecho un poquito en falta Que haya alguno un poquito más mate Pues justamente para las transiciones Y los difuminados El caso es que tampoco queda mal Lo que bueno ya es un gusto personal Que yo las cuencas Las prefiero hacer mate Yo estaba yendo por el Mercadona Para comprar Y de repente vi estas paletas Y fue como Ay madre que han traído paletas Vamos a ver qué tal pigmentan Y me sorprendió muchísimo Cómo pigmentaban Entonces dije Voy a hacerle un vídeo A las chicas y a los chicos En el canal A ver qué les parece Y vamos a ver en vivo y en directo Cómo se comportan estos productos Porque la paleta Es súper barata Creo que eran 4,50 o 4,95 No llegaba a 5 euros O sea que está súper bien de precio Con una brochita de aplicar Voy a coger este de aquí Que yo creo que es Uno de los protagonistas de la paleta Junto con el más rojizo Y vamos a ponerla en el centro Solo del párpado móvil Para dar un poquito de luz Bueno Es cierto que con la brocha No pigmenta tanto que con el dedo Son de estas típicas Sombras prensadas Que son muy cremosas Y que yo creo que el dedo Como que lo coge mejor Se adhiere mejor Que la brocha Muchísimo mejor Me recuerda un poco Al estilo de las de Colourpop Que hay muchas de Colourpop Que van mejor directamente Con el dedo Que con la brocha Pero es que yo ¿Qué queréis que os diga? Soy un poco Anti dedos Para lo que son las sombras En el centro del párpado Porque no nos dejan difuminar muy bien Y si queréis en el otro ojo Pruebo con el dedo A ver si la diferencia Es notable o no Vamos allá ¿Veis? Es que coge muchísimo más ¿Lo veis? Lo podéis apreciar Pigmenta mucho más Y es que al ponerlo Es que no tiene nada que ver El acabado Que con la brocha Podéis ver un ojo y otro Que este está muchísimo más pigmentado Lo he hecho con el dedito Y este con la brocha Yo en el espejo Lo noto un montón Espero que en el vídeo Se pueda apreciar también Entonces Bueno Se podría trabajar así Con el dedo directamente Vamos a Ya que estamos A potenciar la otra un poquito Y con una brocha Sin nada 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 De producto Pues difuminar un poquito El corte Pero Bueno Ya os digo que yo no soy muy devota De trabajar las sombras con dedos Ya que os he hecho zoom Vamos a dejarlo así Para que veáis la línea de abajo Como me la voy a hacer Y vamos a utilizar Pues una mezcla de esta Y de esta Un poquito Marroncito Abajo Para dar un poquito de intensidad Lo que he hecho en falta aquí Es un espejito Podrían haber puesto un espejito Que un espejito de estos Así chinorris Tampoco cuesta tanto Bueno La verdad es que son Muy bonitas Son un poquito Volátiles No quiero decir tizosas Porque no es que sean tizosas Pero son un poquito Volátiles Lo he visto en el swatch Que al trabajar Queda como Algún pegotito O sea como que no Se extiende súper bien Como son un poco cremosas Creo que Coge demasiado producto Y eso Se me está metiendo Un poquito en el párpado O sea lo que es dentro del ojo Entonces para las que tengáis lentillas Cuidado ¿Vale? Porque yo he sufrido De maquillarme con lentillas Ahora me maquillo ya Cegarruta perdida Porque no llevo lentillas Y las gafas están encima de la mesa Vale Y vamos a marcar un poquito Con el negro Que ya hemos visto en el swatch Que no pigmenta mucho Vamos a darle un poquito De dimensión al ojo Lo que es justo aquí al final A ver qué tal A ver si aguanta Porque a lo mejor Porque a lo mejor Estas son justo De que pasa lo contrario Que en el brazo No pigmenta nada Y luego en el ojo Nos sorprende Que bueno No está yendo mal del todo O sea no es Una sombra negra Hiper pigmentada Pero bueno Tampoco está yendo tan mal De hecho esto A veces es hasta Hasta bueno Para las que no tengáis Muchísima práctica Con el negro Y os doy un poquito De cosica Utilizar el negro Porque si es muy pigmentado A veces os ponéis un poquito Y decís Dios mío Ya me he pasado Ahora ya A deshacer todo el maquillaje A ver dónde voy yo con esto Madre mía Entonces sí No pigmenta nada Como podéis ver Estoy poniendo aquí capas Y capas Y capas Y en lugar de construir Lo que está haciendo Es levantarlo de abajo No La negra no vale para nada Para nada Pero bueno Para darle un poquito ahí De sombreado Ni tan mal Pero vamos Que si tenéis una sombra negra Fuera de esta paleta Mejor que mejor Y si no Pues os hacéis con una individual Que pigmente bien Porque esto no Esto no 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 Vamos a ver Qué tal el eyeliner Este cortador de pizza Yo La verdad se lo vi Creo que la primera marca Fue a MAC Hace ya Hace ya Que es que el tiempo pasa muy rápido Igual era Hace un año Puede ser Y también si no recuerdo mal Como que el packaging Jugaba con el amarillo Y el negro Entonces bueno No lo compré Porque obviamente Era un producto caro Y yo no me veía Haciéndome el eyeliner Con este tipo de aplicador Pasé Pero bueno Como lo he visto ahora Que lo han sacado ahora Que es de la línea eyeliner Precisión Es este Que es nuevo Ya os digo Lo tenéis en marrón también Dije pues mira Lo voy a comprar De perdidos al río Y así hago El vídeo completo No prometo nada Esto me dijo Que era como Muy para gente Que no tenga mucha idea De hacerse el delineado Yo creo que de aquí Puede salir algo Bueno Que no voy a decir nada más Y vamos al río Total tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y encima no veo nada Vamos para allá Es que además esto Bueno es que yo nunca me hago El delineado De una sola pasada Como Así No o sea Yo voy como a A trocitos Bueno oye Pues ni tan mal ¿Ves? Ya sabía yo Que esto Es que no lo estoy deslizando Lo estoy utilizando Como si fuese un pincel Ya os he dicho Que no prometía yo nada En este aspecto Porque es que no Pero es que aunque quiera O sea A ver ¿Cómo tendría que apoyar así? Venga Marta Que no se diga Que tú puedes No lo veo No lo veo Que de montañitas O sea Esto se supone Que haces así Y claro Luego Madre mía Que sudores Me están entrando No No lo veo No lo veo esto Pero a ver Pero a ver Menos mal que no me gaste el dinero En el de Mac También os lo digo Ay Que locura Pero que estoy haciendo Ay Dios mío Ay Dios mío La estamos liando La estamos liando O sea Esto no va a tener arreglo Esto no va a tener arreglo Esto no Esto Pero Pero para que lo alargas más Marta Para que lo alargas más O sea por favor Que alguien me diga Si os apañáis con este tipo de eyeliner O sea la chica me dijo En plan de no no Si esto es para novatas Para gente que no se sepa Hacer un delineado normal Que vosotras las maquilladoras Os apañáis muy bien Pero la gente de la tierra normal Pero si es que esto es más complicado Por el amor de Dios Bueno Vamos a hacer un inciso Yo esto me lo voy a quitar Voy a intentar arreglar esta chapuza O lo intentamos con el otro Es que no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Marta ¿Qué hacemos? Esto ya me ha fastidiado Con el maquillaje Venga vamos a intentarlo en este Que no se diga Que no lo he intentado Vamos a intentarlo Bueno vamos a intentar hacerlo Como se supone que es ¿Vale? Que es en plan Así Es que Es que ni por esas Madre mía Si el pincel de toda la vida Es fácil amigas Por favor que alguien me diga De verdad en comentarios Si alguna de vosotras Os apañáis con esto Aunque esto parece Que está quedando un poco mejor Si es que es imposible Que esto salga bien Este está mejor Es lo típico de Marta No lo toques más Que la vas a cagar Ay 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 ¿Qué me estoy pasando por favor? Bueno esto ¿Qué hago con esto? Me lo voy a quitar O sea un infriso por favor Voy a intentar hacerlo Pero esto me lo voy a quitar Bueno me ha quitado El rabillo ese eterno Que me había hecho ¿Ve? ¿Por qué? ¿Dónde iba yo con eso? ¿Dónde? Vamos a corregir un poquito Pues todo lo que me he quitado De camino así Cuando pasa algodón Pues todo lo que te quitas Que esto es lo que suele pasar A todo el mundo A todo el mundo que se equivoca O que la caga Como yo Creo que es un producto Para trabajar muy de cerca O sea como para verlo Así a esta distancia Del espejo Y no Irse mucho más lejos Ya no quería hablar Es que si hablo O sea ya no valgo para nada Lo voy a dejar así No lo toco más Ha quedado Un poco más gordo De lo que yo quería ¿Eh? Pero lo he podido salvar Yo creo que la formulación Es buena De hecho yo siempre he sido muy fan Del delineador líquido De Mercadona De siempre Igual hasta me hacía bien El delineado en su momento Con el pincelito Era bastante rígido Y estaba muy guay De hecho está muy guay Lo que pasa que ahora Como que nos da la tontería Y compramos que si el de Kat Von D Que si el de no sé qué Pero es que ese de Mercadona Está súper bien O sea está súper bien Yo no sé por qué cambiamos Qué necesidad tenemos de cambiar Si va bien Y es barato El caso Que la formulación Creo que es buena Creo que es exactamente Igual o muy parecida Al eyeliner líquido De toda la vida Pero yo es que el aplicador Es que no 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 El cupillón Me recuerda A Better Than Sex Me recuerda No sé qué hacer Si ponerme primer De pestañas o no Yo siempre me pongo primer Entonces creo Que voy a hacer Una con primer Y otra sin primer Ya que tenemos dos Yo siempre utilizo primer Para potenciar Que la pestaña Quede más curvadita Se mantenga más Durante las horas Que el pigmento Coja mejor Y que en general El producto aguante Intacto muchas más horas Esta primer Está sin primer Que sepáis Que habían sacado También de esta misma línea Ahora nuevito La máscara De la misma línea Creo que tiene El mismo packaging Con los mismos colores Pero el cupillón No me convenció tanto Era como muy finito Un poco curvado Y hacía Yo creo que lo que iba a hacer Era potenciar El largo De lo que es la pestaña Pero no darle volumen Entonces esta Que es la Volumen 4D 4D dimensiones 4D dimensiones Pues esta En lo que yo quiero Porque a mí la pestaña Me gusta que se dimensione Porque yo recuerdo Que tuvo como un boom La doradita Que ya no me acuerdo Ni cómo se llamaba La doradita de Mercadona Que era un bupillón Muy chiquitito Casi cuadrado Una cosa rarísima Y joder Me parecía Hiper líquida Unos manchurrones Que dejaba eso En el ojo No potenciaba La pestaña Perdonad eh Es que estoy alucinando Un poco eh Creo que la máscara También rondó No sé si los 4 euros Cosas así 4.50 puede ser Bueno bueno Estoy alucinando Estoy alucinando Os lo juro Y es sin primer Es sin primer O sea voy a hacer un zoom Por favor ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso? Madre de Dios Bendito O sea Perdón Bueno Se puede haber convertido En una de mis Máscaras favoritas Así de entrada Por 4.50 De verdad Estoy alucinando Señores de Mercadona Lo habéis clavado Con esto Lo habéis clavado Y esto Cuánto tiempo llevaba ahí Porque se supone Que no es de la nueva colección Pero cuánto tiempo Llevaba esta maravilla Ahí En los pasillos Del Mercadona Que voy una vez Por semana mínimo Y nunca me llamó Nunca me dijo Marta Te vas a enamorar Mira es que además Por mucho que le doy No se quedan grumos Que eso pasa En muchísimas máscaras Que cuanto más aplicas Más grumos salen Ok Mercadona Ok Con esto Si Por favor del señor Que es esto Que maravilla Porque yo esto No lo he visto en ningún sitio En ninguna review En ningún ¿Por qué? Está genial Bueno El delineado ni tan mal El delineado al final Ni tan mal Yo creo que también Es que ha sido el primer contacto Vale Con este chisme Y es posible que con el tiempo Nos vayamos llevando Un poquito mejor Vete tú a saber Y como toque final Cogí para los labios Este color fix Se llama así Que es una línea De labiales Que tienen mate En barra Y este tono Pues me llamó mucho la atención Porque bueno Para lo que es el conjunto Del look que tenía en mente Y por mi pelo y demás Pues ahora estoy tirando mucho Por estos tonos Me recordó un poquito A Lolita Un poquito Vamos a ver Que tal pigmenta Vamos a ver Que tal se asienta En el labio Y cuánto dura Vamos a ver Bueno no No se parece a Lolita Una vez puesto No se parece O sea aquí es mucho más oscuro En la barra es mucho más oscuro Que he puesto Bueno es fácil de aplicar No es muy muy cremosa Pero tampoco es de los mates estos Que no hay quien lo pase por el labio El tono es muy mono Es el número 01 El primero El primero de todos De los que había En la fila Muy bonito Es cómodo de llevar No se siente en el labio No reseca así de entrada Ahora que se está secando No transfiere Esto si que no me lo esperaba O sea os juro que pensé que iba a transferir No transfiere nada Nada Pero Pero de que estamos hablando O sea yo hacía años que no compraba maquillaje En Deli Plus Pero Hola Cuanto me costó esto Es que guardé el ticket Vale guardé el ticket Pero como soy Como soy Veo cosas por en medio Y digo esto para que lo necesito Fuera a la basura Un ticket aquí a la basura Pero yo creo que eran Tres y algo O menos No lo sé Es que no transfiere O sea Con el rojo va a pasar O sea necesito el rojo Ahora necesito el rojo Pero esto Pero esto Bueno Que me decís Que me decís del look Quiero decir Que me decís del look Es que ahora voy a tener que comprar Más cosas de Mercadona Bueno que ha quedado el look precioso Precioso En fin Alucinada me hallo O sea de verdad que no tenía Tanta esperanza En esto eh Muy 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 impactada Muy impactada Empezaba a hacer una review A las horas De como iba el labial y tal Pero es que O sea no lo voy a hacer Porque es que ya os digo Que está Asentado Fijo No transfiere No se mueve De que estamos hablando Vamos a ver Por la mano De que estamos hablando En fin Estoy encantada con el resultado Lo único que me ha decepcionado Es la sombra negra mate Y las otras un poco irisadas Más claritas Que no pigmentaban mucho Aunque al final Ha cogido bien el color Las que eran más protagonistas Pues es cierto que Joder Da un poquito de pena Que con la brocha No coja tanto el pigmento Como con el dedo Como habéis podido ver Pero bueno El resto me ha alucinado De verdad Me ha alucinado Contadme en comentarios Si sois usuarias Y normalmente compráis maquillaje En Mercadona De la marca de Mercadona Si yo Es que yo lo sé Que pasamos por ahí Todas las semanas Y es muy fácil Pecar Yo así era antes Siempre Siempre Cuando vivía Pues yo que sé Yo tendría que 20 años 21 años Que joven Madre mía Pues es que no me podía Permitir grandes cosas Entonces mi maquillaje Era de Kiko Y del Mercadona Punto finito Y se acabó Y ya está Y yo tan feliz Con mis productos Del Mercadona Que pasa Que cuando te metes En este mundillo Y ya tienes un maletín Tan grande Pues como que el Mercadona Lo dejas en un segundo plano Pero es que No lo voy a dejar En un segundo plano Porque esto Es una tontería Gastarse más dinero Es que no se entra La ansia viva Pero que está O sea que funciona Y que bonito Muchísimas gracias Por verme en este vídeo Espero que os haya gustado De verdad De corazón Ha sido guay Yo creo que Os puede interesar bastante Compartidlo Si creéis que puede interesar A más chicas Y chicos Que hay por aquí Os mando un besazo gigantesco Muchas gracias Por verme Y muy prontito En el siguiente vídeo Adiós